Hola, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Juliana, sean bienvenidos y bienvenidas a este canal. Como pueden ver en el título del video, hoy les voy a hablar sobre la porosidad y la importancia que tiene el saber el nivel de porosidad de nuestro cabello para así utilizar los productos adecuados, utilizar las técnicas adecuadas y además pues cuidarlo de la mejor forma. Yo sé que en muchos de mis videos les he mencionado la porosidad, pero en ninguno les he dicho de qué se trata y cómo podemos identificar el nivel de porosidad de nuestro cabello. Entonces pues en este video les voy a contar todo sobre la porosidad y también les voy a contar sobre la forma en la que podemos identificar la porosidad de nuestro cabello. Bueno, la porosidad de nuestro cabello es la capacidad del cabello que tiene para retener el agua o pues la hidratación. Entonces, normalmente la fibra capilar tiene unas cutículas y estas cutículas hay unas que son cerradas y otras que son abiertas. Las que son cerradas indican que el cabello tiene baja porosidad, las que están un poco abiertas son las que tienen porosidad media o porosidad normal y las que están muy abiertas responden al nivel de porosidad alta. Entonces, entre más amplia o más abierta esté nuestra cutícula, menos posibilidad hay de que el cabello pueda retener tanto el agua como los nutrientes que le vayamos a poner a nuestro cabello. Entonces, por esa razón es súper importante saber la porosidad de nuestro cabello. En mi video de tips de tratamientos les dejé un truco para nivelar el pH de nuestro cabello cuando es poroso o cuando tiene un nivel de porosidad bajo. Entonces, vayan a ver ese video que ese truco les va a funcionar súper bien a la hora de hacer tratamientos. Ahora les voy a mencionar algunas características de estos niveles de porosidad. La porosidad baja, como les estaba mencionando, es la que tiene la cutícula más cerrada y a esta le cuesta absorber agua o los nutrientes que le vayamos a aplicar a nuestro cabello, ya sean aceites, ya sean mantecas, lo que sea, le cuesta absorberlo porque como la cutícula está cerrada no hay mucha opción de que entren estos nutrientes, que entre el agua y todo eso. Normalmente el cabello que tiene baja porosidad tiende a ser sano, pero pues si utilizamos herramientas de calor, procesos químicos, obviamente vamos a dañar nuestra fibra capilar y se va a notar más seca, poco brillante, pero si no hacemos ninguno de estos procesos, el cabello con porosidad baja va a tener un aspecto sano. También los cabellos que tienen baja porosidad tienden a pesar más rápido, entonces si le ponemos, no sé, un tratamiento nutritivo, algunos aceites, algunas mantecas, va a pesar en nuestro cabello y va a tener un aspecto graso y se va a acumular en nuestra fibra capilar. Por lo tanto, para los cabellos con baja porosidad se recomiendan productos que atraigan la hidratación, que atraigan agua, pero que no sean pesados y que no tengan pues tantos aceites en su composición porque les va a pesar en el cabello. Respecto al nivel de porosidad media o normal, este nivel no tiene como muchos puntos negativos, realmente le funcionarían muchos de los productos que hay en el mercado porque a veces puede notarse seco, a veces puede notarse saludable, entonces ya sean aceites, ya sean mantecas, le puede funcionar en esas etapas o en esos momentos en los que está seco y pues cuando se siente ya saludable, entonces puede venir a utilizar productos que sean más ligeros y le funcionaría súper bien. Normalmente cuando nos excedemos con herramientas de calor o con procesos químicos, si tenemos un cabello de porosidad media, es muy fácil que pueda llegar a tener una porosidad alta, entonces la idea es que limitemos el uso de planchas, de herramientas de calor y también de procesos químicos para evitar que la cutícula se abra mucho. El cabello que tiene un nivel de porosidad alto se siente súper seco, un cabello con este nivel de porosidad normalmente ha pasado por muchos procesos químicos, ha pasado por tintes o ha pasado por un exceso de herramientas de calor, pero también puede que sea hereditario, entonces pues ya cada persona sabe cuál es la razón de su porosidad. Si tú sabes que tu cabello está poroso debido a procesos químicos o al uso excesivo de herramientas de calor, lo que yo recomendaría sería es que pares de utilizar estas herramientas o pares de hacer estos procesos químicos, cortes la parte que ya está muy maltratada y empieces con un cronograma capilar mensual. Yo sé que en todos los videos les recomiendo un cronograma capilar, pero no saben la importancia de este a la hora de cuidar nuestro cabello y que nuestro cabello se vea sano y saludable. Para los cabellos que tienen alta porosidad se recomienda hacer tratamientos que tengan proteína, porque lo que va a hacer esta proteína es como sellar esos espacios que hay en la cutícula y permitir que la hidratación, el agua o los nutrientes entren y realmente penetren en la fibra capilar. Entonces la idea es que nos enfoquemos en hacer tratamientos que pertenezcan a la etapa de reconstrucción en nuestro cronograma capilar. Y para identificar el nivel de porosidad de nuestro cabello, lo que podemos hacer es lavar bien nuestro cabello con shampoo, no le ponemos ninguna crema para peinar, ningún tratamiento, esperamos a que se seque y nos quitamos como un cabello o dos cabellos. Y lo que vamos a hacer es tomar una tacita y le ponemos agua, más o menos unos 3 centímetros de alto y dejamos nuestro cabello ahí por 15 minutos. Si nuestro cabello se queda en la superficie del agua, esto quiere decir que tiene una porosidad baja, si se queda en la mitad es que tiene una porosidad media y si se hunde es que tiene porosidad alta. Si hacen esta prueba de porosidad, déjenme aquí en los comentarios cuál es el nivel de porosidad de su cabello. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, darle click a la campanita que está al lado para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. No olviden darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este. En la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.